A pesar de soportar los embates del calor que se tienen en la región de Mexicali, Gilberto Juárez Fuentes debe de aguantar el calor que emana del asador en el que trabaja. Con tan solo cinco meses a cargo de esta labor, mencionó que ha sido un trabajo extenuante, ya que debe de estar al pendiente de no sufrir algún accidente que se pueda dar por el fuego. Pues trato de echar la carne y hacerme por un lado, pues porque lo caliente te quema, pues todo. Para cubrirse de las altas temperaturas, Juárez Fuentes cuenta solamente con una camisa para secarse el sudor que le es generado por el calor de las brasas con las que trabaja. Sí, ya cuando salemos, pues prácticamente salemos ya como a las cinco de la tarde, o sea, estamos todos, todo lo que es del sol, estamos aquí. Samos carne a partir de las diez y cerramos a las cuatro y media. Sí, nos comenta que cómo le hacemos para aguantar el calor. ¿Y qué les dices tú? Pues la necesidad más bien. Durante las jornadas de trabajo han sido víctimas de accidentes producidos tanto por el calor del asador teniendo quemaduras, así como también aquellas que son producidas por las temperaturas. Con información de Eric Reinaga para lacrónica.com